Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. ¿Estamos en vivo? Muchas gracias. 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 la prensa también, aunque sea dura, quizás comprende eso y hasta apoya a los artistas que le ponemos todo el trabajo. Yo me siento ferida por la prensa del país. Oye, al final en México, que se nos sumos por un trabajo más que por lo que pueden decir los escándalos, o que hagan, sobre todo de la prensa de allá, pero qué padre verte tan talentosa en un tema, colaboras con Tania, que ha sido, y demás sigue siendo uno de los temas más importantes del año, y gracias a tu colaboración, ¿cómo te hace sentir eso? Me hagan hacer la pregunta y me sigue impactando, porque soy muy fanática de Talía, y es una tontería aclararlo, porque creo que todos sabemos quién es, y la carrera que Talía tiene. Nunca imaginé, jamás imaginé que podía llegar a cantar con la estrella de sus características, porque yo he mirado en todas sus películas, y todas las líneas la imitábamos a Talía, y queríamos ponernos las calillas de sus canciones, sus outfits, y tener esta canción con ella, y como decís, que es una canción muy importante de la música, de lo que va del año, me da mucho orgullo, como Argentina, me pasa que capaz ya excede mi ego como artista, mi propio camino musical, y se traslada a toda la industria de la música argentina, me parece que es un logro para todos nosotros, que haya una compatriota, digamos, que pueda compartir el personal, que pueda compartir, no siga con una estrella de esa característica, pero como no estaría. Y después abrió más campo y caminos en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Larta, y la promo que hicimos de vino pero bruno fue bestial, cuando sí, gente, obviamente, con otra canción, o con mi disco anterior, que no había tenido la posibilidad de conocer, ni de entrar a ese mercado, y gracias a Talía, no, es un socialista, así que estoy contenta de que ella haya pensado bien, que ella haya confiado que está en tiras perfectas para estar junto a mí, que ella me haya dedicado a la canción. Todo fue bastante temático y como una visión de cosas fue bastante dejado de lado. Claro, ¿vendrá algo más? No con ella, con el castillo mexicano. Sí, estoy en eso, estoy en este momento un poco ya cerrando lo que es que el disco nuevo para ya lanzar el primer cine, y obviamente eso también conlleva cerrar los feeds y los invitados con las situaciones, y México, México presente, sí, pude hacer una canción también con el rey, 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 con la bomba, con las lías, y bueno, esperemos que sigamos hermanados con México. Gracias, gracias a todos los bandos de aquí de México, que siempre me hubiera que le llevo el show, que ahorita voy a visitar los campos, siempre trabajando uno para esta paz y poder ir con todo mi show, aquí a México, les he seguido hace muchos años, así que, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Será que me ayudas a hacer unos stories para la cuenta de MTV? Sí, claro. No sé si quieres pasar un poquito sobre los que están viendo aquí en la Pink Carpet y que no se presentan aquí. Además, te logramos para hacer una página de MTV, así que, bueno, podríamos Y ahí vamos, acá me ayudan a la segunda página de México en México, a la última página de México. Y luego, en México, en México, en México, en México, en México, en México. ¿Cómo estás viendo la gente de México? ¿Sí? Sí, la Pink Carpet. ¿Cómo estás viendo la gente de México? ¿Cómo estás viendo la gente de mí? ¿Por qué te he seguido el vídeo? ¿Sí? Bueno, gracias. Buenas noches nos senten aquí. Esto nos senten aquí a nuestra gente. De hecho, vamos a tener una gente muy buena idea. No sé si tengo nada. Bueno, él sí puede, porque él sí está bien. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te regalaste? Sí, ¿qué tal? Mira, yo me pongo un escuelo, pero me puedes tener en un TV. ¿Qué? Lali, ¿cómo estás? Bien. ¿Y en los viejos el año pasado cuando presentése el disco? Sí, cuando presenté el disco. Ha sido jurado. Sí, el día de hoy es un video musical. Sí, le ha pasado. Bueno, ¿qué no ha pasado? Un poco me impacta cuando hago un recaso de los últimos, no te digo ni siquiera del tamaño de los últimos cinco meses. Todo lo que pasó desde el alojamiento del Hindo Pero Bruto, las puertas que se me ha abierto a mí, las puertas que te alían me ha abierto a mí con esta invitación tan increíble. Y también poder estar más cerca del único mexicano, más cerca del público en los Estados Unidos, de todos nuestros compatriotas hermanos que están por allí. Así que me siento de verdad creciendo a nivel territorial, si se quiere llamar. Y para una Argentina, para nosotros empezamos de muy lejos. Es una alegría de todos poder representar mi bandera, el pop de mi país, que eso le abra la puerta también a otros artistas que me encantan de crecer y que no me parece difícil de ir tan lejos, estar en este corazón de la industria que son ustedes, pero es posible a quien estoy representando, así que muy contenta de esa oportunidad. Pero sin duda los fans de la industria que se muestran a los culados, ¿Qué son para ti los fans? Bueno, la verdad todo me han permitido a mí, en mi corazón, hacer todo esto que ha hecho de ver disco que el Instituto Independiente se me espera hasta el día de hoy, porque no es un mojo de pavo, diría mi abuela, no es una tontería tener gente que con eso ya no dejado que digan la quiero, la bajo, escucho su música, me representa, me emociona, me da alegría. Su trabajo se trata de eso, no es ya del ego y de la cosa de creerse un personaje, de la superestrella. En el fondo lo que queremos es gustar, en el fondo lo que queremos es emocionar a la gente, para eso hacemos esto, que todos esos niños talentosos de sus fans decían, bueno, yo también puedo, si ella pudo, se trata de eso, de empatía y de cariño, así que a todos los fans que me siguen hace unos años, estoy profundamente agradecida, nada de esto hubiera sucedido, no estaría ahora acá hablando con vos, si no fuera por el apoyo incondicional, de fans de toda la América, de Europa, de tantos lados que me escriben y que me apoyan. Cuando está Lali sola en su casa, en su cuarto, viendo la televisión, y de repente ve a Lali en televisión, ¿qué se dice Lali? Ah, qué horror, qué horror, qué horror. No, es como un impacto todavía, eso que la verdad es que hace muchos años, desde los 10 años que estoy trabajando en televisión, en la televisión del país, parece que uno se acostumbra, pero la verdad es que no te acostumbras porque es medio bizarro, es un terror. Es más si estás con alguien al lado, estás tomando un mate con una amiga y aparece otro, y tenés que hacer un chiste porque te podés, medio, que porque es raro, que mi amiga me ha venido a hacerme, la audiencia en un videoclip, ahí en la tele. Pero eso es un poco parte del juego, me parece que hay que tener a dos mundos, hay que tener el mundo del artista y el glam y la propuesta musical, y hay que tener el pijama, la casa, la familia, los amigos, porque en definitiva son los que alimentan a todo ese artista, hay que poder eso. ¿Vas a terminar? ¿Qué vienes para el segundo semestre, en el domingo, para Lali? Música nueva cien por cien, estoy ahora terminando un proceso largo, intenso y bonito, creativo, de no quedarme con lo que encontraba y seguir buscando, trabajé con una cantidad de compositores y productores de todos lados, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, creo que fácil, entre 15 y 20 productores y compositores he trabajado hasta ahora, fue incansable el trabajo, pero yo como resultado, unas bombas que van a empezar a escuchar en breve, yo creo que el primer singing no le queda mucho para salir, depende de un montón de factores, los fans suponen, dale, saca el singing, depende de un montón de factores, yo soy de los que prefieren esperar para que sea perfecto, a sacar algo a medias, así que soy contenta con lo que no se hizo, la verdad. Te agradezco mucho que tu tiempo, es mucho eso. Sí, muchas cosas, un gusto para todos. Un gusto, un placer. Gracias. ¿Qué más hay que hacer? Ayúdame con una story para las bebés. Un poquito de agua, bueno, así que da, ahí vamos. Muchas gracias. Ay, amigos, ¿cómo están? Amigos, chiquitos de este soy, gracias, 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 ¿Está sacando fotos? Nada más que más. Mirá qué lindo eso que tiene con esto. Mucho brillo, ¿eh? Estamos... Amigos, estamos... Ah, bueno. Voy a aprovechar para mostrarles mi look. Tremendo este vestido de Alau. Esta obra de arte, como siempre, de Giri. Giri, te amo. Arroba de Apiela Calpucci. El filismo de Maru Benancio. Me maquillé yo, chicos. Ahí les subí a mi perfil el videíto de la previa arte para acá. Mucho chaco, el maquillaje, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien. Saluda al público. Estamos en vivo para Instagram. Ah, yo estoy ahí, ¿no? Sí. Saluda. Todo el team, todo el team. Que le pone todo. ¿Ahí qué look? Ah, la mierda. Hay buenos looks, te digo. Mirá allá, allá tenemos... ¿A ver si le atras? Perdón, no. Por favor, gracias. Ya nos pagan a pedos. Ahí voy. Bueno, amigos, les quería mostrar un poco de la Pink Carpet. No se pierdan los premios, no se pierdan todo lo que va a pasar. Gracias a todos los que votaron. No importa el resultado. No me estoy haciendo nada, no importa el resultado. De verdad no importa el resultado. Está buenísimo estar acá. Yo sé que votaron y que estuvieran poniendo los hashtags como locos. Lo sé. Por eso son de fandom más aguerrido. Pese a que le pese, bitch. Y sé que no importa lo que pase hoy, ustedes estuvieron ahí al pie del cañón como siempre. Los quiero mucho. Somos un montón. Así que les agradezco estar acá en vivo. Aparte lo dejo colgado para que lo vean a quien la tuvieron ahora. Y bueno, besos desde aquí, desde México. Y pronto, amigos, les voy a dar novedades musicales. Les quiero. Chau. Oye, amiga, pero quiero que lo veamos, ¿eh? Oye, ¿ahí vas a comprar? Vete a tomar, ¿eh? Vete a tomar. Ahí va. Hay gente que te gusta ahora. ¿Qué es la categoría de artista? ¿Y cuáles están? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.